Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a indicar como va a funcionar el evento 100% de bonus, así que quédate hasta el final. Como ustedes saben, el evento va a estar disponible el día viernes, esto es oficial. Por la recarga de un diamante vas a poder reclamar los 100. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bien, lo que tienes que hacer para poder reclamar los 100 diamantes es hacer una recarga de un diamante. Como ya se sabe, aquí o en Pago Store no te permite realizar la recarga de un diamante. Solamente puedes realizar de 100 para arriba. Entonces, lo que tienes que hacer tú es hacer la recarga de 100 diamantes mediante Pago Store o desde el juego. Y así vas a poder reclamar los 100 diamantes por bonus. Así que, es así como funciona el evento.